El director de la Policía Preventiva, Alejandro Acosta, va a conocer las necesidades que está atravesando el departamento y que también los elementos se están enfrentando. Hablando de necesidades, pues realmente, como en todas las policías a nivel nacional, creo que tienen ciertas carencias en cuestiones de equipo, de tecnología, de capacitación. Entonces, creo que tendríamos que estar renovando también esa parte de la capacitación, ir modificando y cambiando los equipos. La tecnología debe de ser innovadora para que se pueda atender situaciones de delincuencia común, delincuencia organizada. En sí, como son las funciones de nuestra policía, es el primer contacto con el ciudadano. Entonces, es capacitar más, capacitar más, capacitar a todos los policías que tenemos en el sector para que puedan atender oportunamente las necesidades. Entonces, una policía mejor capacitada, pues te va a brindar un mejor servicio. Con edición de Chuy Muñoz para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.